Muevanse todos, muevanse todos y levanten los brazos Vamos a chingarnos una perro hueva Una perro hueva, una perro hueva Sa, sa, viene, vamos a bailar, viene, ahora Júbelo para acá Todo el mundo a la pista, papá perro Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, ven, pa, ven, pa Ahora, súbala mami ¿Qué culpa tiene la biche? Que sea tan hermosa, ¿qué culpa tienes tú, papá perro? De poner esa voz tan perdona Esa, esa amistad vacabunda, la prueba De los, súbala perro, manda Peñote, pequeño, el mono, malandro Piwi, para acá, bonitas, pechis, mario Ese, pechillo, pechillo, mayate ¡Vámonos! Falca, chumón Lleva pañuelos y el pestaña Tera, pichito, dormito, pechito ¡Vamos, chulo, depocator! ¡Vamos, macho chino! ¡Júster, puñata, mal! ¡Burro, barri! ¡Mostro! ¡Dale, bonito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Un desprez! ¡Organización vamos de la noche otra vez! ¡Mi banda del Carmen! ¡Vete! ¡Dale, bonito! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Ve, pan! ¡Ve, pan! ¡Y ahora el nuevo grito de la familia Monroy! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Dale! ¡Ándale! ¡La canadena! ¡Para mi canal de libros! ¡Ahora! ¡Vieron, vamos! ¡Vieron! Dices Monroy ¡Vamos, como la espuma! ¡Subir y subir! ¡Batos locos! ¡Ciebras a morir! ¡Toda la maldita patra! ¡Aquí van niños malditos! ¡Extrito! ¡Escrito! 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 ¡Cantito! ¡Escrito! 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 ¡Roña! ¡Mama! ¡Lupillo Zami! ¡Perro madras! ¡Cegorra! ¡Va, va, va, va! ¡Ahora me parió! ¡Escrito! Ulises Moncón La Frecuencia Boricua La Frecuencia Boricua ¡Qué bonito, papi! Un arbol nace el castillo Se derrumba Todas las flotas Localización 15-19 Manotas, América Junín, Juanito De todos los juegos Ronda, Vandales Salud ¡Malditos 9-6! Ese chamaquito presente Organización de la Bustamacabunda La Nueva Morelos Lleve Rolly Vick Lleve Lleves Moncón ¿Quién es el llameque? ¡Qué sabor! ¡Dale, bonito, bienes! Lleve Lleves Moncón La Frecuencia Boricua ¿Quién eres? Presente Lleves Lleves Acábalo, acábalo Frecuencia Boricua Ulises Monrón ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!